Queridos vecinos, terminando el año 2016 y entrando ya a lo que es el 2017, tenemos algunas cosas importantes que anunciar. El año 2016 fue un año lleno de obras. Recordemos en marzo de este año la entrega de lo que fue el puente Meguizo del Villanarrey. Después, más adelante, en el tiempo, hemos entregado hacia finales de octubre nuestra planta de tratamiento de aguas residuales en el Parque María Reige. Y ahora, en el mes de diciembre del 2016, entregamos nosotros este bellísimo estacionamiento cuyo boulevard se aprecia a mi espalda, que es una obra que alberga 573 espacios para vehículos aquí en Miraflores. Ha sido un año lleno de trabajo, lleno de obras, de reconocimientos. Pero todas estas cosas han podido ser hechas gracias a ustedes, gracias al gran trabajo y gracias a la contribución de vecinos puntuales como lo son ustedes y que han puesto el hombro para sacar adelante esta municipalidad. Miraflores es siempre una municipalidad que se distingue por su gente, por su trabajo, por su calidad de servicio. Y eso se hace en conjunto. Miraflores es la fortaleza de sus vecinos. Gracias por contribuir de esta manera, gracias por ser vecinos puntuales, gracias por aportar de manera desinteresada para tener los arbitrios al día, el impuesto predial al día. Y todas estas cosas nos van a permitir en el año 2017 poder seguir con las obras. Entre las obras que vienen tenemos nuestra central de alerta Miraflores, complementada con una central de monitoreo de tránsito. En adición a esto también estamos entregando en el 2017 nuestra nueva casa del adulto mayor en la calle Tobar en Santa Cruz. Una casa modernísima que no va a tener parangón a nivel nacional. La verdad que nos sentimos muy orgullosos por todo eso. Y así como esto, algunas otras obras más. Desde ya les comento también que venimos trabajando un proyecto de sumo valor como es el Puente de la Amistad, que es un puente que uniría Miraflores con San Isidro en el aspecto peatonal y ciclístico. Entre otras cosas que venimos desarrollando para darle mejor calidad de vida a nuestro querido distrito Miraflores. Tenemos un plan de desarrollo urbano muy bueno que estamos también implementando en los próximos días. Tenemos un plan de movilidad urbana y estamos trabajando para generar más calidad de vida para todos nuestros vecinos miraflorinos. Gracias por la contribución porque sin ustedes no podríamos hacer todo esto que les he comentado. Nos estamos siempre comunicando y apreciamos mucho el gran trabajo y el gran aporte de ustedes.